Sí, efectivamente en el día de ayer, cerca del mediodía, vino una pareja de gente mayor a denunciar que, bueno, habían comprado 2.800 dólares, una suma de 3 millones de pesos aproximadamente, y que bueno, que luego se dieron cuenta, ellos o alguien les dijo que esos dólares eran falsos. Por lo tanto, bueno, vinieron a poner en conocimiento esa situación a la fiscalía. Bueno, obviamente que nosotros le preguntamos cómo había sido el procedimiento, y era bueno, a través de un perfil, obviamente que era falso, a través de Facebook, y luego lo pasaron a un número de WhatsApp donde terminaron concretando la operación. Bueno, en base a eso, comisionó el comisario Lozano, jefe de investigación, en la policía local, para que con personal a sus órdenes, se pusiera inmediatamente a investigar la situación. Así que bueno, se pusieron a trabajar en las redes sociales, y lograron ver este contacto que ofrecía la venta de dólares, y en base a eso, decidimos organizar lo que se conoce un delito experimental. Es decir, que personal policial se hiciera pasar como un posible comprador, para de esa manera poder saber quién era, o dónde, en qué lugar, digamos, ellos estaban trabajando u operando. Así se logró el contacto, y en base a la información sacada, también obtuvimos el lugar, que era un departamento en la calle José Ingenieros al 200, por lo cual, con la correspondiente orden de allanamiento, el juzgado de control local, se procedió a dar comienzo, digamos, a este delito experimental, ¿no? Una femenina de la policía se hizo pasar como una compradora, y bueno, una vez adentro del lugar, y cuando a ella le van a dar así los dólares falsos, obviamente, irrumpe el personal policial, y se posee a la aprehensión de una mujer de 37 años de edad. Se procede también al secuestro de dólares falsos, unos mil, también dinero en efectivo, casi 400 mil pesos, y también celulares, más de uno, y 10 cajitas así de blister, que tienen, digamos, los chips de celulares. También hay algunas otras cosas importantes para la investigación. Así que, bueno, seguimos trabajando, investigando, ya hemos solicitado autorización al juzgado de control para poder peritar los celulares, porque entendemos que habría otras personas involucradas, que no sería solo la femenina, sino que habría otras personas involucradas en el tema, por lo cual seguimos trabajando.